Carlos Loza, su compañera de vida, Marta Ceballo, de la Comunidad Come Chingona de Córdoba. Les damos la palabra y la bienvenida, Carlito. Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Gracias. Bueno, es un gusto poder estar con todos. De entrada, no sé qué contar. Marta es la jefa de la Duraca Mayor, o Nahuán, o autoridad de la Comunidad Popular de La Vela, que está acá en el paraje de Dolores, en San Esteban, cercano a Capilla del Monte, para aquellos que nos conocen. Y a su vez es representante del Pueblo Come Chingona a nivel nacional, Antenina. Así que, bueno, hoy me ha dejado a mí esta parte. Pero, bueno, es un gusto estar con todos acá, con Alejandro, Miriam, Claudia, Rodrigo, que ya somos un poco hermanos, yo lo siento, de la familia. O sea, no solo somos compañeros políticos, sino que hemos sido familia, hemos estado en las buenas, en las malas. Lamentablemente, también para nosotros es una situación hoy bastante, muy complicada. Córdoba, porque por más todo el mundo habla de los comichingones, pero salvo Formosa, en el resto del país es todo un problema. Es muy grave la situación que está pasando, los desalojos que tenemos así a mansalva, gobernadores hasta del palo, digamos, que apoyan ese tipo de situaciones, con desalojos donde no hay orden después, sino que alguien va a llevarles comida, como pasó en el sur, en el loft, y los revisan como si fueran unos, unos terribles criminales, nada más que por ir a acercar comida o abrigo a hermanos que están sufriendo y defendiendo su territorio. Pero, bueno, hoy estamos en la situación que el Senado aprobó la ley, la prórroga de la ley de... que se prohíben los desalojos a pueblos originarios, la 26, 7, 6, 60, ya es la cuarta prórroga que se hace, porque prácticamente falta más de la mitad, y si contamos las que todavía no han empezado a trabajar, yo creo que está faltando más de un 60, un 70%, por más que ellos digan que falta un 50 y pico. Pero, bueno, la situación está muy compleja y se nos hace muy difícil en las provincias poder lidiar con los jueces, con los fiscales, con los abogados, algunos por vivos y otros por ignorantes, porque nos ha llevado, nosotros hemos logrado, por el INAI este año, tener un servicio jurídico donde podemos, por lo menos podemos conseguir para poder abonarle a los abogados, porque si no las comunidades, en el Estado que están, no se puede trabajar, porque al estar en litigio la tierra no se puede tener nada, se rompen alambrados, se rompen todo, bueno, hemos podido frenar un poco la cosa, pero bueno, el 23 se vence la ley, ya está el DNU firmado por el presidente, pero la duda es que si los jueces lo van a respetar, porque lo primero que van a decir que es inconstitucional, ya lo dijeron los desparos cuando estuvo la reunión del presupuesto el otro día en diputados, como que lo van a cuestionar y todo lo demás, porque ahora, o sea, hoy la excusa son los mapuches, pero según ellos son todos unos delipuestos, y que son chilenos, y acá las comunidades y los pueblos han estado de mucho antes que el Estado argentino, o sea que si han estado en Chile o han estado en Argentina, también es relativo en el sentido de que era todo lo mismo, ella en una época del año, estamos de un lado, y en otra época del año del otro, de acuerdo al frío, a la temperatura, a las lluvias, todo lo demás, para poder alimentar a sus animales, como lo hacemos, como se ha hecho acá en Córdoba, de acuerdo, los comichingones también tenían sus lugares, de acuerdo a la época del año donde podían pastar sus animales, donde podían sembrar y todo lo demás, así que eso es, lamentablemente se está haciendo una campaña muy, muy terrible en contra de esto, pero bueno.